Entre los tratamientos políticos y los que tenemos representación en la última elección nos permitió tener representación parlamentaria en el Congreso de la Nación responsables que aquí no entendían, a la medida del trabajo político local está responsable a los institucionales puras del distrito, que es el caso del ministro Brindate está presente el contador gentil, el sindicato de la Nación que está presente ahora por qué a los políticos que han elegido un encuentro que autorice que generando la nutrición, lo que queramos hacer en este momento sobre temas que nos puedan separar o los políticos generando propuestas que nos pretenden hacerse para ahora o no para mí este tema en particular, lo que está ocurriendo hoy en día lo que está ocurriendo hoy en día, que al ganar captar a los ciudadanos que al menos los responsables de la Nación no tendrían ni mis intereses en este caso que nosotros hacemos repulsión a los derechos de la gente de la Nación y aquí es todo el cuerpo político que también está el poróctico de Fortuna que tiene la seguridad, la cuestión política de la historia de toda la mentira partida política y nadie puede seguir un rato político en el Congreso de la Nación así que estamos todos aquí y conjan en el mismo acuerdo que están siendo fuimos de la situación para fortalecer a la crisis porque hay una posibilidad justamente de poder contarse de la manera que no tenga intercambio Pero, por lo menos en el mes atlamos, en el mes atlamos, que pudimos, por todos los minutos, que les damos buen patrón, todos los dos que queden, porque a mí te dicen que tienen toda la diferencia. Todas las atlamos, seguramente, todo el poder normal, todo el poder normal, todo el poder local también, y cada punto se encuentra en muchísimas, muchísimas estanciones, aquí casi nos queremos contar, y también todos. ¿Puedo tratar de estar en el mes atlamos, porque con todo el mes atlamos, seguramente no podemos acceder a un concorso por la licitación. Realmente, como les comenté, me voy a hablar de una forma específica, realmente, esto es un ingreso, pero nosotros no estamos en la dirección, no estamos en la dirección política, que no estamos en la dirección política. Solamente no estamos en el discurso, no estamos en la dirección política. Pero lo bueno es que, como estábamos recién, siempre hay un punto de comunicación que interraccionamos con el problema de antes, porque el problema está en la dirección con una enorme responsabilidad personal. Así que, en un concorso, si tenemos alguna seguridad, Aufí, no estamos en la dirección, sino en la dirección Thanksgiving. Bueno, en la direcciónWar might 있습니다. acá se no ven a otra vez, nos lo que queremos decir. Bueno, todo puede ser mi interior Therefore, por lo que tiene el próximo vídeo que no es en el próximo vídeo. Es verdad que quieras... Porque tú, tú te puedes saber cómo es que finalmente el cartón de esto más que en la primera parte actuales, el algoritmo de poder ver cómo es la transformación y el proceso sobre la naturalidad, y obtenemos en la zona de la factura y el tema. O sea, es una zona de la naturaleza que tenemos que tener una forma de que el apartamento el acta es que hay algo que no es que no tenemos que ver, no sabemos si no tenemos que ver la verdad de verdad que es que no tenemos que ver con la propia que realmente es la misma forma de ver el objeto para que este sistema hay que estar implementando, que puede estar implementando, que puede ser que sea un información importante y sea con el control agropeca, porque ya nunca la acción de un video se va a implementar el interno de todo el costo. Lo que tiene que dejar para escalar, para escalar para la agenda, seguro que le pongan a los administradores a los insuficientes en realidad en un interno agropecuar con todo, porque lo que van a ver en lo que está decidido. Es decir, no es lo que vamos a intentar pensar, ¿el qué no es por qué? Pero vamos a tener un poder en el propósito y en el propósito de él, el programa que nos va a hacer una discusión de transformación y de conexión extreta. Entonces, pues, pues, si no hay un interés en transformación por tanto, es decir, no hay un interés en todo este programa que nos va a hacer. Por lo tanto, es que ahora tenemos que pensar en el programa de negocio.